qué tal amigos bienvenidos nuevamente aquí a mi canal la cocina de santiago el día de hoy les traigo una receta preparada que viene siendo la cala el dulce de calabaza acompáñenme a ver los ingredientes y a disfrutar de esta rica receta para esta receta vamos a necesitar una calabaza de castilla dos tazas de azúcar una vara de canela y tres piloncillos enteros bueno como primer paso lo que vamos a hacer es darle el materiale a la calabaza bueno pues aquí ya le sacamos el centro y y bueno pues ya una vez que las tenemos la calabaza así en gajos pues vamos a partirla este en trozos medianos y pues bueno una vez que ya tenemos partidos nuestros gajos pues ahora sí vamos a limpiarlos para quitarles todas estas raíces que tiene y las semillas de la calabaza y pues bueno ya una vez que tenemos toda nuestra calabaza ya troceada es en una vaporera lo suficientemente grande vamos a meterla vamos a poner primero las calabazas más grandes y pues bueno una vez que ya tenemos aquí nuestras calabazas acomodadas bien acomodaditas vamos a agregarle las dos tazas de azúcar necesitas quieran ustedes que queden vamos a agregarle en este caso yo le estoy poniendo dos le pueden poner medio kilo le pueden poner un kilo vamos vamos a acomodar también los piloncillos bien bien acomodaditos vamos a acomodarle aquí el piloncillo vamos a agarrar de una taza de agua es prácticamente hasta aquí es nada de agua lo que le vamos a agregar y esto es nada más para humedecer un poquito la el azúcar pero realmente no necesita agua ahora sí le vamos a poner aquí en medio nuestra la rajita de canela bien puesta enseguida pues para que se nos cosa un poquito más rápido y más pareja al igual que los tamales vamos a ponerle una bolsita de plástico le ponemos la servilleta para que guarde humedad tapamos nuestra olla nuestra vaporera y ahora sí vamos a poner a cocerla a fuego medio alto y bueno pues aquí nos vamos a esperar aproximadamente una hora a que se cosa bien bien la calabaza más o menos 45 minutos una hora nos vamos le vamos a echar un vistazo si ya está lista la calabaza si ya está morenita si ya está bien cocidita bueno pues adelante y si no pues le dejamos unos 15 a 20 minutos más este y pues bueno ahorita regresamos vamos a esperar a que esté lista nuestra calabaza y pues bueno gente ya pasó ahora sí que si se tardó un poquito más ya que la llama si no estaba tan tan fuerte es más o menos una hora y media lo que se tardó mi calabaza en cocerse y pues bueno vamos a ver vamos a apagarle aquí y si nos damos cuenta si nos damos cuenta aquí la calabaza redujo su tamaño bueno puesto que ya está bien cocidita y miren ya quedó súper lista está muy 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 buena y pues ahora lo que vamos a hacer es sacar toda la calabaza miren que rica se ve vamos a sacar toda la calabaza y le vamos a quitar la la carnita pues para hacer la la mermelada del dulce de calabaza ahora sí en un bowl y nos vamos a ayudar con una cuchara y con mucho cuidado ahorita vamos a ver si no nos quemamos bueno vamos a agarrarla con la mano si si está algo caliente y nada más vamos a empezar a raspar miren cómo se quita fácilmente y pues así nos vamos a ir respando todos y cada una de las de los pedazos de calabaza bueno ya una vez que una vez que tenemos ya toda la calabaza que la sacamos de la cáscara si nos damos cuenta pues quedó mucha calabaza muy muy entera así que lo que vamos a hacer es más o menos la mitad de la calabaza o dependiendo de lo que ustedes como ustedes quieran la consistencia que le quieran dar vamos a moler un poquito nada más bueno en este caso tengo aquí en mi sobrecito ya todo feo tengo algo de anís vamos a agarrar un poquito de anís recuerden que es nada más para aromatizar ya que el anís es muy fuerte pero huele delicioso vamos a agarrar esta cantidad de anís y vamos a ponerle un poquito de canela también para darle ese saborcito que necesita igual ahorita no importa si es mucha canela lo que le vamos a poner a fin de cuentas lo vamos a revolver vamos a poner eso de canela y vamos a ponerle nada más un toque de vainilla listo y ahora sí pues vamos a moler bueno no 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 está agarrando mucho así aquí tiene el juguito bueno si se dan cuenta miren si si está quedando si está quedando con una consistencia un poquito más suave y ya no tan entera como la tenemos aquí entonces esta ya la podemos vaciar ahora si revolvemos muy bien miren si se dan cuenta la calabaza como quiera sigue soltando su jugo aún y después de cocida es muy 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 jugosa es por eso que no se le pone regularmente agua o se le pone una cantidad muy mínima de agua al momento de cocerlo y pues bueno ahora sí ya la tenemos lista nuestro dulce de calabaza y lo podemos usar de dos maneras o de la manera que ustedes quieran este en este caso pues bueno vamos a servirnos un poquito un poquito bueno un poquito más de del dulce de calabaza hoy se empezaba tirando acá y vamos a ponerle un poquito de de esta crema condensada y listo ahora sí ya lo está nuestro dulce riquísimo vamos a probarlo y bueno pues como les digo lo pueden utilizar de relleno para unas empanadas o para cualquier otro pan pero en este caso la vamos a comer así y la vamos a disfrutar con su ay esto se me ha sacado en la boca y bueno mejor vamos a disfrutarla y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto buenísima